hola qué tal amigo les habla su amigo Humberto Garibay y bueno estamos aquí preparándonos para recibir a una gran amiga y también una gran artista del espectáculo latino su nombre es Carmen Jara que bueno nosotros estamos encargados puedo de resaltar su belleza bueno yo su servidor bueno principalmente vamos a estar tratando su piel con mi nueva línea de hcosmetics y al mismo tiempo también estoy encargado bueno de su maquillaje así es de que también está aquí conmigo bueno es el experto en belleza o si mendoza hola qué tal buenos días bueno el día de hoy yo estuve encargado del pelo de ella y bueno ella tiene una presentación ahorita en televisión posteriormente ya en la noche tiene una presentación en un club local aquí en sacramento y ya me voy a encargar yo todo el arreglo de maquillaje de peinado así es que si gustan seguirnos a mí me pueden seguir en instagram como o si mendoza y en facebook como oswaldo mendoza para que estén al pendiente de nuestros vídeos y de nuestro trabajo gracias y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejaron aquí mi querido Humberto y Ozzy, miren el cabello y el maquillaje maravilloso. Estoy muy contenta de verdad y sobre todo de tener estos productos que me los llevo hasta Miami. HG Cosmetics. Maravillosos. Oye, encantada de conocerlos, de verlos y de estar aquí en Sacramento muchachos. Un placer. Muchas gracias. Bueno, ustedes no se olviden que aquí hay talento, señores, en Sacramento para el mundo. Un besito a su amiga Carmen Jara. Bueno chicos, muchísimas gracias por su atención y bueno, quiero que estén al tanto de nuestros nuevos videos y me pueden seguir en Instagram como humbertogaribay.com o checar mis servicios y mi nueva línea que acabo de lanzar al mercado a www.humbertogaribay.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!